Hola que tal gente, en esta oportunidad vamos a hacer unas preguntas a Fernan Pro Fernan, ¿qué harías si Goku te tratara de violar? Si Goku me tratara de violar pues, me dejaría Fernan, enséñame la técnica de Goku ¿La técnica de Goku? El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco Fernan, ¿puedes jugar con René? Me encanta jugar con René, vení para acá Renécito Ya no lo dejan jugar a uno sanamente Fernan, te reto a comerte un huevo crudo ¿Tú me retas a mí? Paso Muy bien, está un poco roto pero cumple su función, ¿no? Así que muy bien, que asco No, no se puede Lo siento pero no se puede Aunque bueno, tal vez con un poco de sal Fernan, ¿me puede decir tu nombre? ¿Quién está editando esta mierda? No, ya en serio, fuera de bromas Mi nombre es señor director, si me puede hacer el favor Así es, me llamo Luis Fernan, si no fuera youtuber, ¿qué serías en la vida? Pues... Ahora que lo pienso, realmente nunca lo haya pensado Valga la redundancia pero... No sé, tal vez una puta ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo creo que me asusté ¡Suscríbete al canal!